Hola, hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a mi canal. Este desafío nos pide entrega las credenciales de la OI a la imaginada de los Joneses. Antes de eso tuvimos que haber eliminado a un guardia de la OI y haber recogido esa dichosa tarjeta. No les traigo el video porque se borró el clip. Ya les marqué en el mapa a dónde tenemos que ir, son tres lugares, a cualquiera de sus tres podemos ir. Ya se alcanza a ver, bricha. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.